Música Seguimos recorriendo en peregrinación cada lugar de la patria. Seguimos gritando ni un pibe menos por la droga. Llevamos nuestro mensaje de esperanza a cada barrio, a cada pueblo, a cada casa. En Bariloche fuimos a la aventura. Nos encontramos con la naturaleza, sobre todo con una comunidad que lucha por sus hermanos. Música Lo más importante de un chico en la visión es el abrazo de una madre o de cualquier persona que te rodee y realmente te quiera. Yo le diría a todas esas madres que tienen hijos en adicción, que no los abandonen, que realmente estén con ellos, que no los discriminen. Y que un abrazo de una madre o de quien nos rodee es mucho más importante que una crítica de una persona ajena. Visitamos el hogar de Cristo en Bariloche, Pilquehue, donde durante la mañana y la tarde estuvimos haciendo servicios comunitarios. Visitamos los distintos barrios, 29 de septiembre, La Unión y San Cayetano, donde hicimos murales tanto con pintura y con grafitis, dejando nuestro lema ni un pibe menos por la droga. Donde acompañada la Virgen de Luján, llevamos un mensaje de fede y de esperanza a toda la familia acá en Bariloche. Muy contento y muy feliz. Somos una familia de puertas abiertas que lo estamos esperando, que los vamos a salir a buscar, que nos vamos a encontrar en su lugar, en la calle, en sus situaciones y que ahí vamos a compartir con ellos lo que somos, que somos una gran familia. Y que queremos que sientan que los queremos, que los esperamos, que los extrañamos cuando no están y que vamos a salir juntos adelante. ¡Tierra, pecho y trabajo! ¡Vamos!